Y no creo que sea casi que necesario presentar a Violeta, que es también directora de este curso, que hemos trabajado juntas. Violeta es doctora en neurociencia, hoy, como ha dicho antes Agustín, es la directora del CENIE. En el Ministerio de Educación solamente destacar qué ha pasado por todas las etapas educativas. Primero infantil, luego hizo posiciones de primaria, luego las de secundaria, luego las de inspectora y ahora en el Ministerio de Educación. Es una mujer que conoce profundamente el mundo de la educación, que es una apasionada y de eso doy fe, una apasionada por el aprendizaje. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar después de la pausa del café. Bueno, antes de comenzar la ponencia, sí quería recordarles y quería decirles a ustedes una cosa. Como muy bien ha comentado el subdirector general de ordenación académica que hoy nos acompaña, pues ciertamente los planes educativos tienen que ir de la mano de la ordenación académica, porque si no, no estamos actuando la casa por los pies, estamos con el tejado. Y una de las conversaciones que veníamos esta mañana hablando al llegar aquí es que tenemos que dar una vuelta a la educación infantil ya. La educación infantil desde el 90 no se ha tocado. Saben ustedes que la ALONCE es una ley que no deroga la ALOE, es una ley que modifica aspectos sustanciales y que realmente ha tenido puntos muy importantes, muy buenos, la FP básica y la expresibilización y los itinerarios. Pero hemos dejado un poquito la educación infantil y hoy el objeto de esta conferencia es dejar claro la dignificación de la importancia de la educación infantil como base de los posteriores aprendizajes y fundamentalmente como base preventiva de la neurobiología de las dificultades del aprendizaje. La conferencia de hoy la he denominado el cachorro humano. El cachorro humano, como ustedes pueden comprobar, nace totalmente indefenso. Realmente tenemos nuestra especie humana, pues si nos comparamos con cualquier otro animal, si nos comparamos en un momento dado, pues con el nacimiento de un potrillo a los minutos ya está absolutamente independiente y caminando por ahí. Sin embargo, la especie humana nace muy dependiente y totalmente indefensa. Pero esto no significa que esta debilidad sea un prejuicio o sea algo notoriamente malo. ¿Por qué? Pues porque, como muy bien nos decía Darwin, no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que mejor se adapta. Y como van a ver ustedes en esta presentación, el bebé humano es una maquinaria perfecta de adaptación, de adaptación al medio y de adaptación al aprendizaje. El bebé humano, nuestro cachorrito, inicia su vida fuera del útero con el desarrollo más incompleto de todos los mamíferos. ¿Y por qué se produce esto? Pues esto es una consecuencia de nuestra etapa evolutiva y de todo nuestro desarrollo filogenético a lo largo de toda la evolución del ser humano. No podrían nacer de otra manera, porque precisamente este atrofiamiento, esta inhibición de la capacidad de dar a luz viene precisamente por uno de los logros de la humanidad, que es andar erguidos, la bipedestación. Por eso el cachorrito humano viene totalmente inmaduro, porque no podría dar a luz de otra manera muchísimo más conformada. Nace mucho más dependiente y más indefenso que cualquier otro animal, pero sin embargo es el más perfecto, la maquinaria más perfecta para adaptarse al medio, como muy bien nos dice Darwin. Nace con unos reflejos primitivos muy bien organizados y muy básicos para superar el parto y poder sobrevivir. Y estas estructuras no son una casualidad. Dense ustedes cuenta que a lo largo de lo que supone la educación infantil, la etapa de educación infantil, el niño va a adquirir los logros que ha adquirido la humanidad a lo largo de 50.000 años de evolución. Va a adquirir andar erguido, va a adquirir el lenguaje, va a adquirir la socialización y lo más importante, lo más importante que es lo que ahora mismo nos da la supremacía como especie elegida, el pensamiento abstracto, la función simbólica y la capacidad de crear y de organizar nuevos pensamientos, las habilidades de pensamiento superiores. Todo esto lo conforma el bebé entre los cero y los seis años de vida, cosa que nos ha costado miles, miles, miles de años de evolución y que muchas especies con las que hemos cohabitado han sido extinguidas precisamente por estos procesos. Estas estructuras, como antes he dicho, no son casualidad. Se inician con gran precisión sucesivamente y además siguen un orden de prioridad y un esquema cronológico. Me imagino que aquí tendremos muchos profesores de educación infantil que siempre a la hora de estudiar habrán sabido y habrán estudiado cuáles son las leyes del desarrollo en educación infantil, los niños, esas leyes de céfalo-caudal, primero la cabeza, próximo-distal, de lo general o lo específico, las leyes de especialización neuronal. Vamos a ver por qué esto se produce así. ¿Por qué? Porque todo el desarrollo de las etapas y de todas las estructuras modernas, nuevas, se sustentan en las más antiguas. Y esto influye fundamentalmente en el aprendizaje. Y esto es una prevención de la neurobiología y de las dificultades de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar todas las etapas neurovolotivas de los niños. Si nos saltamos una de ellas, vamos a tener consecuencias. Y consecuencias a nivel general. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es absolutamente clave cuando nos enfrentamos a un alumno de educación infantil. Y es que todas las áreas cognitivas, todas las áreas neurocognitivas son asociativas. Todas. Todas están en completa comunicación y en completa sinapsis. Por eso, a la hora de afrontar las dificultades de aprendizaje, tenemos que entender al alumno como un todo global. No van las matemáticas por un lado, no va la lectura por un lado, no va la motricidad por un lado. El cerebro se conforma a sí mismo y el cerebro compensa. Todas las áreas son absolutamente conectividades. Generan un engrama que es absolutamente maravilloso para afrontar la supervivencia, la adaptación y el aprendizaje. Estas estructuras son el tronco cerebral, los reflejos ancestrales, el hipotálamo y el control de los órganos de las vísceras, el cerebelo, los núcleos subcorticales, todo el control músculo-esquelético, las funciones sensoriales, el sistema límbico. Hay que entender una cosa muy importante cuando nos enfrentamos a la educación. El cerebro necesita emocionarse para aprender. La huella de memoria depende muy, muy como bien antes nos ha contado el ponente anterior, sobre todo de la emoción, de la huella emocional. Y sobre todo nuestra parte nuerta, nuestra parte nueva, la corteza cerebral. Todas estas estructuras aparecieron así en la escala filogenética y así aparecen en la estructura y conformación del bebé, de nuestro cachorrito humano. El tronco cerebral y los reflejos ancestrales. Absolutamente todo, 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 toda la estimulación, toda la sensoremotricidad sube y baja a través del tronco cerebral. Es un regalo de nuestra especie. Estos reflejos que se producen en la primera infancia son los primeros que nos dan los detonantes de que algo pasa. Cuando nos encontramos a estos alumnos en las guarderías, en los centros de atención a la infancia, tienen directamente los reflejos primigenios heredados desde la especie. La tendencia postural a la flexión, el reflejo de extensión cefálica, el reflejo de succión, de Moro, de Babinski, no hace falta que nos extendamos a la hora de explicarlos porque los conocen perfectamente, pero estos sí que son los primeros síntomas de que algo no va bien, de que algo pasa. Y esto va a repercutir directamente en el desarrollo psicoevolutivo, neuropsicológico y el proceso de aprendizaje posterior. Bueno, el hipotálamo. Cortamos el cordón umbilical y ya queda ahí un ser absolutamente autónomo, absolutamente un ente singular, un ente y un producto para y por el aprendizaje. En este proceso de gestación, nuestro niño, nuestro bebé, ha ido preparando todos sus órganos vitales, pero en el momento de nacer debe configurar toda su maquinaria perfecta. Ya deja de depender de la madre y empieza a generar su propia maduración. Y eso es un proceso fundamental a la hora de establecer después los posteriores aprendizajes. Ese proceso de maduración que vamos a ir comprobando punto por punto y cómo se produce, cuáles son las etapas más importantes, los momentos claves y más peligrosos, porque en una determinada etapa, como vamos a poder comprobar en las siguientes diapositivas, que no se produzca ese desarrollo o haya un maltrato, o haya una desnutrición, o haya una infección, nos va a alterar totalmente todos los procesos neurocognitivos del bebé. Es un ser preparado para la adaptación, pero extremadamente sensible, extremadamente sensible. Por eso el cuidado ha de ser máximo. Y, sobre todo, el mayor neurotrófico que le podemos proporcionar es el amor. Bien, el hipotálamo regula la actividad del crecimiento, del metabolismo, de todas las glándulas suprarrenales, de las gónadas, de la tiroides. Y si lo comparamos con otros mamíferos, nuestro niño es muy inmaduro, pero ya tiene preparado el hipotálamo para desarrollarse y para aprender, para la memoria. Por eso es un ser muy eficaz. Comienza a desarrollar todo su sistema inmunotario y también empieza a madurar todas sus defensas, sus capacidades inespecíficas. Fíjense ustedes, en el momento de nacer un bebé tiene aproximadamente 7 millones de neuronas, pero muy poquitas conexiones neuronales. Estas se van a ir multiplicando a medida que el niño crece. ¿Por qué? Porque ya traen un mapa genético innato a través de su genoma y a través de su ontogenesis, pero, desde luego, la neurociencia, una de las cosas que nos aporta es la importancia de la estimulación y la importancia del ambiente. Esta estimulación ambiental, esta estimulación sensorial, esta estimulación cognitiva y, fundamentalmente, la importancia del movimiento en las primeras etapas, es lo que nos va a conformar la neurogénesis. Es la que nos va a conformar que este niño, en el momento, más o menos, en los adultos, nuestro cerebro pesa un 2% de nuestro peso corporal, pero consume el 20% de nuestra energía, con lo cual es la maquinaria perfecta, la maquinaria perfecta para todos los procesos. A los cuatro años ya puede haber generado aproximadamente mil billones de conexiones neuronales. Por lo tanto, esta edad es una edad crucial para el aprendizaje. Es muy importante también, cuando vemos los niños de educación infantil y vemos esos pequeños trastos que están todo el día moviéndose y que decimos, bueno, pues aquí tenemos un campo básico para enseñar, para aprender. Bueno, vamos a verlos desde otro punto de vista. Son pequeños sabios. Tienen el doble de neuronas que nosotros y múltiples conexiones neurocognitivas más que nosotros. O sea, que los tenemos que empezar a mirar con un poquito más de respeto, porque saben bastante más. En esa línea tenemos que decir que, bueno, las recientes investigaciones nos demuestran que la atención es básica para la creación de nuevas conexiones y para la formación de nuevos circuitos cerebrales estables. Sabemos que el establecimiento de estos circuitos, de estas conexiones que sean estables y duradavidas solamente ocurre cuando se presta atención. De ahí la importancia en educación infantil de trabajar con los niños y de estimularles y de proporcionarles actividades que fijen su atención, que sean a través de los conocimientos fundamentalmente sensibles. ¿Por qué? Bueno, no he puesto la diapositiva de nuestra evolución a lo largo del tiempo, pero sí que es verdad que es una cosa importante dejar reseñada en esta ponencia que nuestro cerebro no ha evolucionado de forma lineal y de forma igual a lo largo de toda nuestra existencia en el planeta. Tenemos un cerebro más antiguo, tenemos un cerebro medio y tenemos un cerebro nuevo. La parte más antigua es la parte reptiliana, la parte media es el sistema límbico donde se conforman todas las emociones y la parte nueva es todo nuestro neocortes. Ciertamente en educación infantil y en las primeras etapas de educación primaria no conseguiríamos llegar al pensamiento abstracto si no entramos a través de la parte vieja del cerebro. Por eso en educación infantil la metodología que se basa a través de los sentidos, todo el conocimiento sensible, estos niños que están tocando plastilinas, manipulando, oyendo, saltando, picando, viendo, probando gustos, sabores. ¿Por qué? Porque el conocimiento sensible es la base del pensamiento abstracto. Para llegar a la parte nueva del cerebro hay que entrar por la parte vieja. Por eso esa metodología que estas maestras y estos maestros de educación infantil hacen tan absolutamente maravillosamente bien tiene un sentido neurocientífico y es conseguir ese camino del pensamiento concreto hacia el pensamiento abstracto a través del conocimiento sensible. Es la base del aprendizaje. Bueno, vamos a un proceso, el primer proceso que es fundamental e importantísimo para que este desarrollo y este aprendizaje que tienen los niños sea perfecto y es la mielinización. Este es el primer proceso que se plantea nuestro bebé, nuestro cachorrito humano y que es básico. La mielina contribuye activamente al incremento del peso cerebral. Tiene una densidad muy superior a la de la sustancia gris. ¿Por qué? Porque está conformada de estructura lipoproteica. La mielina contribuye a este peso cerebral. Y la mielina, digamos que es como el hilo conductor, lo que nos transmite la información. Es de tipo aislante, optimiza la transmisión de estímulos dentro del sistema nervioso y un problema en la mielinización supone un problema en la fase de gestación, en la fase prenatal y posnatal. Es absolutamente devastador. Están ustedes viendo ahora mismo que enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la ELA, las esclerosis laterales ametróficas, los Alzheimer's, están íntimamente relacionadas con la desmielinización de las neuronas. Este proceso es fundamental. La mielina es lo que facilita a la conducción, la transmisión de los estímulos. Por eso, por ejemplo, cuando encontramos en el aula alumno con altas capacidades, está neurocognitivamente demostrado que el alumnado de alta capacidad tiene más mielina que el alumnado que no. Por eso, su facilidad de conducción y de transmisión es más importante. La mielinización es un proceso muy activo. Se inicia aproximadamente hacia las 14 semanas de gestación y es muy, muy intenso en el último trimestre. Pero este proceso de mielogénesis es importante dejar constancia de que nos acompaña toda la vida, todo nuestro ciclo vital y que tiene sus explosiones álgidas en la primera infancia, pero también en la adolescencia. Por eso, es importante hoy dejar constancia a través de esta presentación que cuando nos encontramos los alumnos en secundaria y ya hay gente que dice «Buah, lo que no hayamos hecho antes no lo vamos a poder hacer después, ya aquí y ahora ya están todos como motos». No, es el momento más adecuado porque es una segunda explosión de la mielinización, es una segunda explosión de la neuroplasticidad y es un momento maravilloso para tener potencial de aprendizaje con ellos. Se les incrementa la sustancia blanca y se les desciende la sustancia gris. ¿Por qué? Porque están en un momento en el que necesitan reorganizar el conocimiento. Y esa reorganización de conocimiento viene a través dado de la neurociencia. Pero estos momentos son claves en la educación infantil. El proceso de mielinización tiene un gran impacto sobre la conducta. ¿Por qué? Porque afecta a toda la velocidad de la transmisión de todo el sistema nervioso. La mayoría de las fibras del sistema nervioso de nuestra especie está recubierta de mielina. ¿Por qué? Pues porque genéticamente viene predeterminado a los niños precisamente para transmitir y para recibir, transmitir, recibir, transmitir, recibir. Bueno, primer año de vida, primer adolescencia. Momentos importantísimos para enseñar todo lo que podamos y más. El factor neurobiológico más importante en el desarrollo cognitivo de un niño es la mielinización. ¿De acuerdo? Bueno, saben ustedes que precisamente hay dos tipos de células que son las que producen la mielinización, que son las células de Schwann y los oligodentrocitos, ¿de acuerdo? Y esto, bueno, pues se generan, como antes muy bien dicho, céfalo caudal, próximo distal, de la parte posterior a la parte anterior. Empiezan en la médula espinal, fundamentalmente, y esto es lo que nos contribuye a la aprehensión de las extremidades. Después va a la parte inferior de la médula espinal, a todos los nervios sensitivos y después al cerebro. Y el cerebro empieza desde la parte posterior, el romboencéfalo, mesoencéfalo y posoencéfalo. Pero sí que quiero dejar importancia hoy de que el proceso de mielinización es clave. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Aquí va la primera base de la neurociencia. Este proceso de mielina depende de la estimulación a la que el niño esté sometido. La mielinización es un proceso que aumenta o disminuye dependiendo de los estímulos a los que nuestros bebés estén sometidos. Es directamente proporcional a la estimulación ambiental que recibe el niño. Y esto, además, se desarrolla a lo largo de toda la vida. De ahí la importancia de la etapa de educación infantil, de una muy buena estimulación y de una muy buena capacidad del profesor para enseñar correctamente a estos alumnos. Ya lo he comentado, es directamente proporcional al grado de estimulación. Esto es base, es una de las claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a la etapa de educación infantil. El cerebro asociativo, que es la base de nuestra cognición, se desarrolla a lo largo de toda la vida y se va a desarrollar cuanto más estimulado esté, mejor. Niños estimulados, niños enriquecidos. Niños enriquecidos, cerebros enriquecidos. Niños maltratados, niños descompensados, niños malnutridos. Niños no estimulados, cerebros empobrecidos. Y tendremos dificultades de aprendizaje siempre. Siempre. Segundo punto importante, la sinaptogénesis. La sinaptogénesis se inicia en la fase prenatal y continúa siempre muy, muy, muy potente a partir del nacimiento. Las neuronas que sobreviven a estos procesos. Vamos a ver, quiero explicar esto porque esto es muy importante. A la hora de desarrollar nuestro pequeño cachorro, nuestro feto, a medida que va evolucionando y se va conformando como un ser humano, se producen dos fases importantes en las leyes del desarrollo. Primero, una explosión de células tremendas. ¿Para qué? Para que el organismo tire de ellas para todos los órganos que necesita. Y después, lo que llamamos la especialización celular. No sabemos cómo, hay que investigar todavía muchísimo, pero tienen la facilidad de irse cada una donde se necesita. Recorren ese camino con total precisión. Pero, ¿qué ocurre cuando llegamos al cerebro? Cuando se convierten en las neuronas. Bueno, pues que a veces, a veces no, siempre, van más de las que el cerebro necesita. Y entonces se produce un proceso que es el de muerte cerebral programada. Ahora, estos procesos, ¿cómo se produce? ¿Cómo se desecha lo que no te hace falta, lo que no necesitas? Son procesos de necrosis y de apoptosis. Son la muerte cerebral, la muerte neuronal de forma voluntaria. Se ha descubierto, y ya se sabe, que los procesos de necrosis y de apoptosis en la mujer sana son la causa del 80% de los abortos espontáneos. Cuando tienes el aborto espontáneo y no sabes qué ha pasado y te planteas, pues, seguramente haya habido una disfunción en el tema de apoptosis y de necrosis, porque son absolutamente claves. Tiene que ir con una precisión milimétrica. ¿Por qué? Porque ahí se producen las pequeñas disfunciones de que el feto sobreviva o no. Y eso que el cuerpo materno está exclusivamente diseñado para protegerlo, para protegerlo de todo. Pero es tan sensible y tan delicado estos procesos de neurodesarrollo que nos pueden producir lo que les estoy comentando. Cuando se produce ya ese proceso, que el cerebro conforma las células que necesita, ni más ni menos, estas ya se empiezan a consolidar y ya empiezan a establecer su sinapsis. Y ya se empiezan a conectar a través de la estimulación que se va recibiendo. Este proceso se consolida y empieza a crecer el árbol dendrítico. Este árbol dendrítico, a través de las células, por ejemplo, he puesto estas de Pornic, facilitan la sinapsis, por lo que la estimulación psicosensorial y cognitiva es clave. Son momentos claves para estimular constantemente, constantemente, constantemente a nuestro cachorrito, para que conforme ese mecanismo perfecto de adaptación al medio de pensamiento abstracto y de posterior conformación de un alumno. Es el aprendizaje, es la educación la que favorece la sinaptogénesis en cualquier momento de centro vital. Por eso hay que seguir trabajando en las líneas paralelas entre la neurociencia y la educación, porque hay que confiar en la fuerza de la educación. La educación es clave para favorecer los problemas, los procesos de mielinización y de sinaptogénesis. Bueno, ¿cómo vamos viendo que el niño madura? ¿Cómo vamos viendo esos avances que nuestro bebé se encamina hacia el descubrimiento del medio, hacia el descubrimiento del entorno? Bueno, el primer clave, la primera que tenemos que ver cuando nos enfrentamos a las aulas de educación infantil es que la maduración neurobiológica va directamente proporcional al desplegamiento corporal, directamente proporcional. Niño que no se mueve, niño que no se despliega, atención, atención, algo pasa. ¿Por qué? Porque la acción de todos los circuitos neuronales responsables de la extensión corporal, del equilibrio, del tono entre los músculos flexores y extensores, es el troco encefálico. ¿Qué factores influyen en que este desplegamiento corporal sea bueno y sea el precursor? Porque hay que dejar una cosa importante clara. Cuando el niño nace, nace con una separación de los hemisferios. No tiene los hemisferios cerebrales integrados, no hay interconexión interemisférica. Cada hemisferio cerebral va por un lado y ahora lo vamos a ver en los procesos de metropización que se va a entender perfectamente. Este niño, al no tener una consolidación interemisférica, lo que tiene es un eje de simetría horizontal. Y el suelo y la gravedad de su cuerpo son sus bandas sonoras de cómo establecer su conexión con el mundo. Por eso, cuando nos enfrentamos a estas etapas, vemos al típico bebé que está tumbado en el suelo y con las manitas se tocan los piececitos. Tiene un eje corporal simétrico y está empezando a establecer la conexión interemisférica para conseguir el gran logro de la humanidad. Que ese eje simétrico horizontal se convierta en un eje simétrico vertical y comience la bipedestación. Esto es un proceso neurocognitivo base, porque de eso va a depender el lenguaje y del lenguaje va a depender el pensamiento. De que ese proceso sea perfecto. ¿Cuál es el primer paso que el niño establece para esa conexión interemisférica? ¿Cuál es el primer paso que el niño establece para activar ese cuerpo calloso? Cuerpo calloso que lo podemos entender, bueno, pues como esa, permítanme el simil, como esa red de la pista de tenis, que lo que hace es lanzar la pelota de un campo a otro, de un campo a otro, de un campo a otro y que el juego sea un juego potente. El volteo. La capacidad de voltear, la capacidad de empezar a descubrir el mundo, esto va a ser el primer paso hacia el pensamiento abstracto. Es la clave del pensamiento simbólico. Estos giros, el propio niño, porque ya está necesitado de empezar a trabajar esos patrones laterales, esos patrones contralaterales, ya los va a empezar a hacer de forma simétrica. Por un lado se va a volver a un lado, por otro lado se va a volver a otro, porque él ya está genéticamente predeterminado para potenciar sus hemisferios y establecer esa interconexión. El aprendizaje depende de la interconexión interemisférica. Cuando se consigue esa interconexión, esa maduración del cuerpo calloso, esa maduración de ese haz de fibras mielinosas, que es lo que compone el cuerpo calloso, esto es lo que nos va a dar la clave del aprendizaje en educación infantil, la clave. Y eso el bebé lo hace genéticamente predeterminado, pero nosotros tenemos que estimularle. De ahí, importantísimo la psicomotricidad en educación infantil, la psicomotricidad. Vamos a ver cómo y vamos a ver por qué. Otro proceso clave a la hora de conformar nuestro bebé, la gliogenesis. La gliogenesis es el proceso de formación de las células glías. Esto se produce desde la gestación. Las glías van actuando y van facilitando la actividad de las neuronas. Todo recogido en nuestro sistema nervioso y constantemente van proliferando. Puede haber entre 10 y 50 veces más de glías que de neuronas. Y este proceso de división y de aumento de glías, junto al incremento de la melina, como antes hemos estado explicando, justifica que el cerebro infrantil nos triplique su peso en los primeros 12 años de vida, 12 meses de vida. Nos triplica el peso. La ausencia de estimulación en estos periodos críticos del desarrollo termina degradando la actividad neuronal, afecta al lenguaje, a la motricidad e impide la consolidación de la dominancia cerebral. Si impide la consolidación de la dominancia cerebral, si estos niños no consiguen una lateralidad definida, vamos a tener problemas de lectoescritura y vamos a tener problemas de funcionalidad visual y vamos a tener problemas de aprendizaje seguramente perennes. Tendremos que volver a estos estadios para empezar otra vez a trabajar. Por eso que no se escandalicen muchos profesores cuando se llega al aula y tenemos que poner a un alumno de secundaria un chándal y empezar a dar vueltas de campana, porque hay que volver atrás. Lo que se ha saltado es la clave de lo que le está pasando. Bueno, todo este desarrollo que estamos viendo, estos procesos de mielinización, de sirtanogénesis, de gliogénesis, no van de forma lineal, son secuenciales, son cíclicos. Y son cíclicos de forma que unos, las bases más antiguas, consolidan las bases nuevas. No obstante, las capacidades cognitivas, emocionales, no siguen el mismo proceso. El desarrollo cognitivo depende mucho de la interacción del cerebro con el medioambiente. Por eso, fundamental, los primeros meses de vida de un bebé son vitales para lograr el máximo desarrollo cerebral. Vitales, máximos. De ahí que, bueno, veníamos hablando también un poco, el subdirector general y yo, de la importancia de también darle peso específico a la etapa de 03, darle un enfoque educativo fundamental. Porque es que lo que pasa en esta etapa es absolutamente clave para el desarrollo de este niño y para enfrentarnos después al aprendizaje. Y esto se arrastra, se arrastra, se arrastra en todo el ciclo vital. En esta etapa de la vida es cuando se producen gran variedad de procesos de crecimiento neuronal. Es una explosión. Se da una profunda maduración cerebral en poco tiempo. El recién nacido tiene un peso cerebral que supone el 20% del peso de su cerebro de un adulto, pero a los dos años ya ha desarrollado alrededor del 80% del órgano. Para esto, ¿qué es clave? Los hábitos, las rutinas, el buen trato, la nutrición, la hidratación, la estimulación psicosocial. Todo esto es determinante a la hora de conformar el cerebro. Y después vamos a ver más despacio cómo influyen los ritmos. El sistema nervioso del ser humano es muy sensible a los ritmos, a los ritmos biológicos. Por eso necesitan su estabilidad. Incluso nos pasa a nosotros, a los adultos, cuando nos vamos por ahí de fiesta y dormimos poco, o comemos mal o comemos a deshora, inmediatamente donde nos va a afectar es al procesamiento cognitivo. Otro apartado importante en la vida de nuestros alumnos, el cerebelo y los núcleos subcorticales. Todo va conformándose y todo va conformándose en un proceso lento, pero, como ven ustedes, muy activo, muy importante y, sobre todo, muy sensibles. El cerebelo y los núcleos subcorticales nos regulan la función de todo el sistema locomotor, de todo el músculo esquelético. Es absolutamente importantísimo para el alumnado de educación infantil la adquisición del esquema corporal. Primero, en sí mismos, para luego tenerlo proyectado en los demás. La herencia genética nos aporta a nuestro cachorro el mapa de movimiento que pertenece a nuestra especie. Lógicamente, tiene que pasar de un eje de simetría horizontal a un eje de simetría vertical. Es la interacción con el medioambiente el que pone en marcha la maduración de este sistema motor. ¿Qué órgano es el responsable? El cerebelo. El cerebelo es el responsable de que nuestro cachorro empiece a coordinarse, empiece a generar movimientos que están directamente relacionados con el proceso de integración interemisférica y el proceso de estimulación neurocognitiva. Este patrón de movimientos básicos son los mismos para todos los bebés. Vienen genéticamente predeterminados, pero cada ser humano conforma su propio diseño, diseño de sus músculos, de sus tendones, de sus huesos, de sus nervios. El ser humano necesita moverse, moverse para desarrollarse y para adaptarse. Es decir, el movimiento es la clave de la supervivencia. Ahora lo vamos a ver despacio. Y ahora vamos también a trabajar un poco, como muy bien nos ha comentado el ponente anterior, qué está pasando cuando nos saltamos estas fases de estimulación y de que el alumno conozca el mundo a través del movimiento y les damos de chiquitines las tabletas y los tenemos sentados estimulándoles el sistema límbico. Vamos a ver lo que les pasa. Bueno, ¿cuáles son los periodos críticos en la conformación de cerebelo y de los núcleos subcortiscales? Bueno, estos cambios que son tan profundos y tan sensibles y que además dependen también de la interacción emocional con la familia, tienen dos momentos claves, a los dos meses y a los dos años. A los dos meses, la vida del bebé, ¿por qué? Porque hay un desarrollo rápido y masivo de neuronas, porque hay una gran actividad en sus conexiones y porque esto le va a permitir interaccionar muchísimo con todo el ambiente. Pero en los procesos cognitivos es a partir de los dos años donde se produce también un momento álgido. Nos referimos a los denominados periodos críticos del neurodesarrollo. Hay que estar muy pendiente aquí para que todo este proceso sea un proceso perfecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque de aquí dependen muchas cosas. Concretamente depende algo muy importante que nos ha hablado la primera ponente, Carmen Pellicer, la inteligencia. La inteligencia se basa principalmente en el grosor general que tiene la materia gris. Y asumiendo que este grosor refleja el número y densidad de neuronas, así como otras células y fibras nerviosas, pues lo que tenemos que trabajar con ese mapa genético y ese engrama cognitivo que traen es la estimulación sensorial. La inteligencia general, la capacidad cognitiva de un niño depende, pues eso, como muy bien nos ha dicho Carmen, de un número de neuronas y de una conectividad, pero también depende de la estimulación y de las actividades y de todos aquellos potenciales de aprendizaje que desde el entorno se le presenten. Un periodo crítico se produce cuando se da un desarrollo máximo de conexiones neuronales que coincidirían con el tiempo de desarrollo neuroanatómico en el que se puede conseguir un mejor resultado en la estimulación. Esto es lo que nos aporta la neurociencia a la hora de enfrentarnos a la enseñanza, que hay periodos críticos para aprender, hay momentos ideales para aprender y la primera infancia es uno de ellos. Su fin es conseguir que este cableado neuronal, todo este engrama, este árbol dendrítico que nos estamos produciendo en nuestro cerebro chiquitín, pues que sea un proceso clave para que este niño pueda adaptarse al medioambiente y a todas las experiencias y a todas las rigurosidades que la vida le va a exigir. También se generan los mecanismos necesarios para un aprendizaje ágil, ¿por qué? Porque estamos ya sentando las bases de los procesimientos de habilidades superiores, de funciones ejecutivas. En los primeros años de vida se van a producir más periodos críticos que nunca. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo masivo de lo que se llama y denominamos la arborización neuronal. Por eso estos procesos son muy sensibles y hay que estar de verdad muy concienciado que la etapa de educación infantil es clave para los posteriores aprendizajes. Clave. Bueno, otra vez volvemos a la parte antigua de nuestro cerebro para poder llegar a la parte nueva. Las funciones sensoriales siguen el mismo orden jerárquico y cronológico desde su apalición en la evolución humana, desde la escala zoológica. Primero, tenemos lo que más información nos aporta, el tacto, la audición y el olfato. Estas constituyen la base de conciencia y la sustentación de nuestra identidad. Y luego viene la visión. Nuestro cachorrito humano viene fatal de visión. Fatal, vamos a verlo. Vienen con una visión absolutamente borrosa y vienen además con unos problemas refractarios tremendos. Tienen una ceguera funcional aproximadamente de 1,10. Podemos entenderlo como que ven el 10% de lo que nosotros vemos ahora. Entonces, la visión y el proceso de que el alumno, o sea, el niño pequeñito, nuestro bebé, comience ese proceso de metropización, ese proceso de que él mismo se genera, se regula y se perfecciona esa visión que viene deficiente, es un proceso clave. ¿Para qué? Para afrontar luego la lectura, la escritura. Y vamos a verlo despacio. ¿Por qué? Porque a través de la visión es como se relaciona con el mundo exterior. Y a través de esa visión lo que hace es desarrollar su aprendizaje cognitivo. Pero cuando nace, al tener esa visión tan deficitaria, utiliza, porque así lo hemos dicho, que utiliza otros sentidos. ¿Por qué? Porque el cerebro compensa. ¿Y cómo reconoce a la madre? Fundamentalmente por el olfato y fundamentalmente por el tacto. ¿Qué es el proceso de metropización? Bueno, he puesto esta diapositiva para que se hagan ustedes idea de cómo ve el bebé a su mamá. Lo ve así. El bebé cuando nace trae el sistema visual muy, 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 muy inmaduro. Pero como es una maquinaria perfecta de adaptación, lo que va a hacer es establecer un proceso de perfeccionamiento de forma natural. Este proceso se llama hemetropización. Y va desde unas deficitarias refracciones que podemos calcular entre más dos dioptrías de miopía y de hipermetropía hacia el ojo hemétrope, el ojo perfecto. Es un proceso que lo hace solo y lo hace de forma perfecta. Es un proceso de perfeccionamiento, ahora extremadamente sensible, extremadamente sensible. El niño cuando nace no domina el mecanismo de acomodación, no tiene capacidad de enfocar. Y es muchísimo más sensible, por ejemplo, a la luz que a la distancia. Manifiestan una refracción aproximadamente de más dos. Más dos de miopía o de hipermetropía es lo que habitualmente traen. Lo que denominamos hemetropía es el equilibrio óptico, llegar a la perfección, al ojo totalmente sano, capaz de acomodar, capaz de converger, capaz de diverger, una motilidad, una funcionalidad visual perfecta, adecuada. Y el proceso es la hemetropización, que es el proceso por el cual el ojo del bebé empieza siendo miope o hipermétrope, madura poquito a poco y alcanza el equilibrio óptico. El equilibrio clave para luego poder afrontar la lectura. Si tenemos aquí una disfunción, si tenemos aquí cualquier alteración de ritmos, a cualquier infección respiratoria, vegetativa, el estrés, el maltrato, la malnutrición, este proceso se altera, se altera. Y luego tendremos problemas de funcionalidad visual que probablemente se relacionen en un 90% con problemas de lectura. En la parte de dislesia perceptiva, luego en la parte de dislesia fonológica tenemos aquí una eminencia que nos va a deleitar muchísimo mejor que yo. Pero la dislesia perceptiva, que es mi campo, y estos procesos de metropización son absolutamente claves. Encontraremos después serios problemas cuando no podamos converger, cuando no podamos diverger, cuando no tengamos la visión binocular. Este proceso, igual que el proceso de integración interemisférica, ¿qué es lo que hace el niño? Pues establecer esa integración a través de los hemisferios y dejar de ver con cada ojo por separado para establecer ya después la imagen única. Y eso se produce a través de este proceso. ¿Cuál es la clave? Pues tener una visión binocular y tener una esteroxis, tener una visión de profundidad. Esto es lo que nos va a dar y nos va a permitir un rendimiento curricular eficaz, porque no van a tener ningún problema a la hora de convertir estos grafemas en fonemas. La visión es fundamental en este proceso. Y este proceso de metropización nuestro bebé, nuestro cachorrito, lo hace solo. Y es la única especie en el planeta que es capaz de corregir los errores refractarios con su proceso natural. Bueno, vamos a otra parte muy importante de nuestro niño, las emociones. El sistema límbico. Nuestra parte media de nuestro cerebro está ahí, evolutivamente, entre la parte antigua y la parte nueva, pero realmente nuestro sistema límbico es donde se recogen las emociones. Y las emociones no han evolucionado como sentimientos conscientes a lo largo de toda la filogenesis de la especie. De hecho, al estar recogidas en una parte más antigua que las cogniciones, pues solo nos falta ponernos una poquita prueba para que vean ustedes quién domina, si el cerebro viejo o el cerebro nuevo. Pero volvemos otra vez a lo más importante de la ponencia, que hay que confiar en la fuerza de la educación. Y la educación trabaja las emociones. Y la inteligencia emocional se estudia, se trabaja, se perfecciona, se consigue. Son básicas en el proceso de hominización y constituyen la base de la identidad del niño. Y es el resultado de miles de experiencias por las que el niño elabora una imagen de sí mismo. Este proceso es muy importante porque el proceso de autoconcepto, de cómo el niño desarrolla la imagen que tiene de sí mismo, es la clave después para tener las relaciones sociales. Lo que denominamos las social skills, que ahora están tan de moda y que estamos teniendo serios problemas con las nuevas tecnologías, que están todos ahí ras, ras, ras y se relacionan poco. Pero, precisamente, este proceso es clave para conformar esa personalidad, esa imagen refleja lo que uno piensa de sí mismo y proyectarla hacia el exterior. Directamente relacionada con las emociones, el sentido más antiguo del ser humano, el olfato. Este está conectado directamente al sistema límbico y este es el que nos regula las emociones. Les va a parecer un poco raro, pero es así. Es así. Los olores son detonantes de ciertos recuerdos. Y esto, para determinadas personas, no es nada bueno. Bueno, la corteza cerebral. Es la encargada de las funciones superiores y complejas que nos caracterizan como seres humanos. Hemos caminado de la parte vieja y venimos a la parte nueva, al neocortes. Lo más importante, vamos a empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con la conciencia, el autocontrol, las funciones ejecutivas, la voluntad, la inhibición, el razonamiento, la capacidad de amar. Esto es lo que a nuestros bebés, a nuestros cachorritos, les produce mayor esfuerzo. No debemos los educadores interferir en el orden jerárquico de todas las estructuras que estamos viendo. ¿Por qué? Porque las estructuras más evolucionadas son posteriores y necesitan asentarse y sustentarse en las más primitivas. Es la estructura más tardía y la que más tiempo necesita para conectarse y madurar. Y aquí todo lo que percibimos, todo el conocimiento sensible, se convierte en conocimiento. Aquí se convierte en pensamiento abstracto. Aquí tenemos la clave de nuestra especie. Somos la especie elegida precisamente porque tenemos la capacidad de crear y de adaptarnos al medio. Vamos a ver otra cosa que es muy importante en educación infantil, muy importante, que son las neurotrofinas. En educación infantil y a lo largo de toda la vida, porque está claro que la única manera de generar BDNF es el ejercicio físico. No hay otra, ¿vale? ¿Qué son las neurotrofinas? Bueno, las neurotrofinas son unas sustancias que favorecen la supervivencia de las neuronas. Son de tipo proteico, se vierten al torrente sanguíneo y se unen a otras células para estimular la supervivencia, para diferenciarlas o, sobre todo, para producir el crecimiento. Sí que es cierto que la gran mayoría de neuronas las tenemos conformadas antes del nacimiento, pero nuestro cerebro, como maquinaria perfecta, tiene una parte que es capaz de sintetizar nuevas neuronas y de generar nuevas neuronas a partir de nuestras células madres. Este proceso ya se llama la neurogénesis. Y la neurogénesis, que generalmente se produce y se establece en el hipocampo, es el medio que tiene el cerebro para generar el brain-derived neurotrophic factor, la protección de nuestras neuronas. Esto solo lo hacemos a través del ejercicio. Por eso es fundamental el ejercicio. Hay estudios en la Universidad de Stanford, que estuve leyendo el otro día, que hicieron unos ejercicios neurocognitivos con enfermos de Alzheimer y después les pusieron unos ejercicios de movimiento y de estimulación física paralelos. Hicieron los estudios comparativos. Respondían mejor al movimiento que a los test. Respondían mucho mejor al movimiento que a los test. Por eso vaya por delante la importancia de hacer ejercicio físico, de tener unos hábitos saludables, pero sobre todo en educación infantil, vuelvo a reiterar la importancia de la psicomotricidad. Porque el desarrollo neurocognitivo del niño es global y el movimiento es un neurotrófico. Le activa, le protege, le cuida y potencia el crecimiento de sus neuronas. El ejercicio físico. Vamos a la adquisición más importante que tiene nuestro bebé y nuestra especie humana, el lenguaje. Es una de las funciones más complejas y más difíciles. ¿Por qué? Porque tiene que simultanear procesos de gran complejidad neurocognitiva. Y, ojo, es muy importante en educación infantil y también a lo largo de toda la educación y de todo el sistema educativo dejar constancia de que este proceso es básico. ¿Por qué? Porque la lectura no tiene una área específica en el cerebro. ¿Por qué? Porque no dependemos la supervivencia de ella y mucho menos de la escritura. La supervivencia la dependemos del lenguaje. Por eso el gran circuito del habla, todas las estructuras neurocognitivas, todas esas áreas de Broca, de Wernick, de Dejerín, en todos esos círculos supraginales, de circunvoluciones, todo eso se activa para producir el lenguaje, pero no la lectura. Teniendo bien consolidado y bien asimilado y bien potenciado las fases del lenguaje, después la lectura será muchísimo más asequible. Porque la lectura realmente de donde coge parte del cerebro es de la parte visual, del área visual, concretamente del área del reconocimiento de las caras. Por eso tenemos estos problemas de prosopagnosia, de gente que no reconoce las caras. El lenguaje es la clave de la supervivencia y es lo que nos va a dar después la base para proceder a estos procesos de lectura y de escritura. Y nuestro bebé hace aquí, bueno, una cantidad de procesos simultáneos de gran complejidad. Tiene que aprender a articular sonidos con una finalidad expresiva. Todo esto depende de todas las áreas parietales y de toda la asociación sensomotriz. Tiene que aprender a hablar, tiene que desarrollar el vocabulario, tiene que activar esa área de Broca. Todo esto es una función temporocipital, parietal, frontal, todo el neocortes, toda la parte nueva de nuestro cerebro. Tiene que desarrollar una estructura de la sintaxis, tiene que tener un resultado funcional de esa relación integrada entre los dos hemisferios, un hemisferio global, un hemisferio analítico. Y tiene que abrirse la escucha, tenemos que estimularle, estimularle, estimularle. Tiene que desarrollar la discriminación, la integración auditiva, tiene que integrar los sonidos, las palabras, combinarlas. Y todo esto tiene encima que establecer ese pensamiento abstracto que sirva para interpretar acciones y vivencias. Es un proceso al que está sometido nuestro chiquitín absolutamente importantísimo y complejo y que necesita de un esfuerzo neurocognitivo tremendo. Pero nuestro pequeñín lo hace, todos hablamos, al final lo conseguimos. Y esta es la clave de nuestra evolución. Fíjense ustedes lo importante que es que todos estos procesos, todas estas etapas por las que nuestro pequeño va pasando, cómo se relacionan con las fases del neurodesarrollo y cómo se relacionan con las estructuras neurocognitivas. Si nos saltamos una de las fases del neurodesarrollo, si no potenciamos que estas criaturas pasen de esas fases homolaterales en las que empiezan a reptar, a moverse porque su estructura simétrica es horizontal, hasta esos patrones contralaterales que empiezan con el gateo, empiezan ya a integrarse interemisféricamente porque son la base de ponerse bípedo, de andar y de conocer el mundo, está íntimamente relacionado el lenguaje, el desarrollo, la expresión y la estructura cognitiva. Como nos saltemos una fase de ahí, nos vamos a saltar una fase de lo otro, de lo otro, de lo otro y de lo otro. Vamos a tener problemas siempre. El lenguaje instintivo, fase homolateral, llantos, gestos, muecas. Cerebro primitivo, la amígdala, el tronco encefálico. El lenguaje emocional ya es una fase duolateral. Empezamos con los balbuceos, con los silabeos, ya empiezan las emociones. El lenguaje simbólico, la fase monolateral empieza a alternarse. La palabra articulada con significado concreto, todo el paleocortes. Nuestro lenguaje racional, el primer avance, depende de la fase contralateral, depende ya de la integración interemisférica. Ya empezamos a tener conciencia de nosotros mismos, ya empezamos a tener conciencia diferenciada. ¿Qué estructuras neurocognitivas intervienen? La corteza cerebral, la conexión interemisférica. Y, por supuesto, el lenguaje estructurado en espacio y tiempo. Esto, el lenguaje, nos va a dar el lenguaje semántico que luego vamos a utilizar en los cálculos lógico-matemáticos. Porque no nos olvidemos que cuando tenemos problemas de discalculia y problemas de lógica matemática, el 90% son problemas de semántica. Los niños, cuando les dices el algoritmo que tienen que utilizar, seño, ¿qué hago, sumo o resto? Cuando les dices que tienen que sumar, lo hacen y soluciona el problema. Pero el problema viene antes de comprensión. No entienden lo que tienen que hacer. Es un problema semántico. Y viene aquí, del lenguaje estructurado, de la fase de lateralización, del dominio del lenguaje hablado. Y esto ya es clave, la maduración del cuerpo calloso. La maduración del cuerpo calloso. A través de esta maduración del cuerpo calloso podemos iniciar los aprendizajes. Muchas veces empezamos con la polémica de cuándo hay que enseñar a leer, cuándo hay que enseñar a leer. Oye, pues mi niño lee como un papagayo y tiene cuatro años. Vamos a ver, todo lleva su proceso, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay que basarse en la neurociencia. Y la neurociencia nos dice que el cerebro compensa y que el cerebro establece conexiones entre todas las áreas, que todas las áreas son asociativas. Entonces, hay que trabajar todas las bases neuropsicológicas implicadas en la lectura. Pero sí que hay una clave de maduración. Hasta que los axones están recubiertos de glía, no se produce el aprendizaje perfecto. Es ahí donde tenemos que empezar a trabajar la lectura, en esos momentos. Tenemos también nuestro bebé que siente, que se expresa y muchas veces nos habremos encontrado en nuestras familias esos bebés tranquilos, maravillosos, que da gusto llevarlos por todas partes y que no te levantan de cualquier sitio montando el numerito. Bueno, pues es que esto también depende de su dominio interhemisférico. Es lo que denominamos el bebé levotímico y el bebé dexotrímico. ¿Por qué? Porque su sistema límbico procesa la emoción y la procesa de forma individual, de forma diferente. Esto es inherente al ser humano, pero cada uno tenemos una manera de expresarnos. Y ojo, esto es innato y esto no lo podemos modificar. No podemos modificar la personalidad. La personalidad es como es y el que viene esquizofrénico se va a morir esquizofrénico. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Modificar la conducta. Modificar la conducta a través de la educación. Esa es nuestra clave. Eso es lo más importante. ¿Qué características tiene el bebé levotímico? Bueno, pues que tiene, denominando entre comillas las ideas muy claras, si tienen hambre o sueño o lloran con un llanto desgarrador, son estereoceptivos, son muy lineales en sus pensamientos, muy racionales, tienen lógicas aplastantes, les afectan muchísimo las situaciones irritantes y tienen respuestas muy impulsivas, son bebés muy nerviosos, con mucha relación con el exterior. ¿Por qué? Porque la dominancia es del hemisferio izquierdo. ¿Qué nos pasa con el dexotrímico? Bueno, pues que suele ser un bebé muy sensible, muy atemporal, muy introspectivo, no le gustan nada los follones, se evade de sus cosas, está siempre jugando solito, tiene dificultad generalmente para mantener esas emociones y para las personas que le cuidan y que están con él, pues les cuesta bastante interpretar qué es lo que quiere y cuáles son sus pensamientos. Por supuesto, encontramos el término medio como en todo, que procesen y que activen los dos hemisferios. Los ritmos. ¿Por qué son claves los ritmos en educación infantil? ¿Y por qué son la base del posterior aprendizaje? Bueno, porque nuestro cerebro es rítmico y porque la creación de neuronas es rítmica. Toda la capacidad de integración y organización de nuestro cachorrito depende del ritmo. ¿Cuál es el primer ritmo al que nos enfrentamos y que tenemos que respetar? Que tenemos que respetar, de verdad, que yo sé que es muy difícil cuando nos encontramos en un bar tomándonos unas cañas y son las 12 de la noche y el niño está por ahí. Yo sé que es muy difícil decirle al padre, mira, de verdad, estás alterando todo el procesamiento de aprendizaje posterior. Pero es que es verdad, yo es que no puedo decir de otra manera. Yo sé que es muy difícil o cuando les atizan el móvil para tomarme yo una caña gratis, y yo ya lo sé, pero es que tenemos que ser responsables y tenemos que luchar por la dignificación de la educación. Y de verdad, que somos los que sabemos, los que sabemos, somos los profesionales de la educación y tenemos que… no podemos dejar de enseñar, aunque sea su padre, pero lo tenemos que hacer. El bebé utiliza el sueño como un mecanismo de defensa. El sueño es reparador, el sueño es lo que les permite superar esa capacidad de integración y esa sobreestimulación, esa cantidad de estímulos que reciben constantemente. Lo que hace, como muy bien nos ha comentado antes el ponente, es el olvido. El olvido desecha lo que no le hace falta y para eso se necesita el sueño. Y los sueños tienen que ser rítmicos, reparadores y tienen que tener las horas que el bebé necesita, porque eso depende todo su procesamiento neurocognitivo. Una cosa que a lo mejor no se han planteado nunca, ¿por qué los bebés toman el pecho de forma alternante? Bueno, pues que es que estamos otra vez estimulando simétricamente la integración interemisférica de este niño. Esta estimulación, cambiarlo de un lado, de la derecha a la izquierda, al revés, es lo que les hace que se organicen biomecánicamente y que empiecen a caminar hacia esa forma después de bipedestación y de aprendizaje. El bebé tiene que caminar hacia la simetría corporal y para eso le tenemos que ayudar. Si el bebé tiende al ritmo y al orden, menos decisivas serán las sobreestimulaciones. Por el contrario, si el bebé tiende al desorden y a la aceleración, estará sobreestimulado y tendremos problemas de conducta y de aprendizaje siempre, siempre. La representación mental. Volvemos otra vez a caminar de lo concreto a lo abstracto. Volvemos otra vez a trabajar la neurociencia, de lo antiguo a lo nuevo. Bueno, como hemos visto, los ritmos son fundamentales y que toda la integración y organización de nuestro bebé dependen de estos ritmos. Y estos ritmos dependen también de lo que antes hemos comentado, las leyes del desarrollo, céfalo, caudal, próximo, distal, de lo general a lo específico. Porque nuestro niño evoluciona desde la percepción e integración de los valores absolutos a la integración de los valores intermedios y relativos. Al final del primer año de vida aparecen ya las primeras representaciones mentales. Estas son las bases de la construcción del objeto permanente, de la consecución de la permanencia. Posteriormente nos aparece la imagen simbólica, mucho más verbal que visual, más abstracta a partir de los tres, cuatro años. ¿Cuál es el momento de abstracción máximo al que está sometido el ser humano? El momento álgido, la cuspide, la pirámide. Las restas conllevadas. Las restas conllevadas es el proceso de abstracción máximo al que se enfrenta el ser humano. Se puede producir aproximadamente sobre los ocho años, siete, ocho años. ¿Cómo llegamos a ese proceso de abstracción si antes no hemos caminado a través del conocimiento sensible y ha establecido esas conexiones de cantidad con cualidad, con grafía? ¿Cómo llegamos a ese cálculo mental si no hemos trabajado los sentidos? Es la base. Es la percepción y el conocimiento sensible lo que alimenta la elaboración de respuestas que en forma de señales nos llegan al cerebro infantil. Y esas señales le ayudan a retroalimentarse, a autorregularse y a establecer feedback con el entorno y con todo lo que le rodea. Desde este prisma cognitivo, ¿por qué es importante trabajar en educación infantil los sentidos? Porque la evolución nos proporciona estas formas de representación mental. Lo traemos ya en la mochila genética. Llevamos todo el bagaje filogenético. La estimulación sensorial existe desde que la neurona es capaz de activarse y funcionar por sí misma. La perceptiva. En los dos primeros años de vida es donde pasamos toda la percepción olfativa, gustativa, táctil, háptica, auditiva, visual. La visual y la verbal, donde la trabajamos fundamentalmente es la etapa de educación infantil. La conceptual. Pasamos al pensamiento abstracto a partir de los nueve años. Y este pensamiento se basa en la elaboración del lenguaje. Y la codificación formal. Esto se establece a la adolescencia. Es importante también que tengamos muy claro que las sensaciones y las percepciones se conforman en el cerebro. Lo que el ojo no ve, el cerebro lo interpreta. Y eso es importante, que lo tengan claro. Bueno, todos estos sistemas de representación mental que el ser humano desarrolla a lo largo de su vida pueden funcionar al mismo tiempo. Somos perfectos, una maquinaria cerebral perfecta. Pero no son excluyentes, son acumulativos, como todas las funciones neurocognitivas que tienen los niños. Es fundamental no permitir vacíos de experiencias, de distorsiones funcionales. Los niveles primitivos hacen soporte a los niveles modernos. Y así siempre están en pleno funcionamiento. Por esto es muy importante trabajar en educación infantil y estar muy pendiente de estos logros. De la lateralidad, de la integración interhemisférica, de los conceptos espaciotemporales, de la activación del cuerpo calloso. Todo facilita la integración y la representación dinámica. El movimiento, los perfiles, la transformación de los objetos. Aquí llegamos a la habilidad de pensamiento superior, al pensamiento simbólico, la capacidad de abstracción, la capacidad de crear. La plasticidad neuronal, otra característica del ser humano que nos acompaña todo el ciclo vital, desde que nacemos hasta que nos morimos. Y la plasticidad neuronal solamente se puede llevar a cabo a partir del reforzamiento de estas conexiones y asistentes mediante dos procesos. Por un lado, la plasticidad, porque se refuerzan todas las conexiones, y por otro lado, la milinización, es decir, para lograr la plasticidad cerebral de otras áreas corticales. Estos mecanismos básicos de esta plasticidad se dan en toda nuestra corteza cerebral, porque los mapas corticales funcionales pueden cambiar según la experiencia y el aprendizaje. Es importante que tengamos muy claro, la educación modifica el cerebro y el cerebro se modifica para recibir la educación. La huella emocional. Bueno, la huella emocional. Nuestra SR, la sustancia reticular ascendente, esto es lo que nos ha permitido llegar a donde estamos. Nuestro mecanismo de defensa. La propia esencia del ser humano consiste en ser capaz de emocionarse. El aprendizaje depende de la huella emocional. Cuanto más potente sea la huella emocional, más potente será la huella de aprendizaje y más duradera la memoria. Los estímulos afectivos a los que se somete nuestro bebé van a activar todas estas conexiones. Y este sistema, gracias a la milinización, a la permeabilización de las fibras que se conectan entre el sistema límbico y el córtex frontal, es el responsable de la motivación, de la voluntad, del deseo, del comportamiento, de la atención, es decir, la base de todo el aprendizaje cognitivo consciente. Para esto tenemos un mecanismo importante heredado desde nuestros orígenes. La sustancia reticular ascendente, esta es la que nos dice que estamos en peligro, esta es la que nos permite adaptarnos al medio, esta es la que nos permite transformarnos, esta es la que nos permite establecer nuevas conexiones y nuevas estrategias para la supervivencia. Es muy activa cuando el bebé es chiquitín y se regula actuando como mecanismo de sueño y de vigilia, íntimamente relacionado con el sistema límbico. Volvemos otra vez a los ritmos. Para que todo el proceso neurocognitivo del niño sea perfecto, hay que establecer los ritmos y las huellas emocionales. El mayor neurotrófico que se le puede dar a un niño de educación infantil es quererlo, el amor. Nuestro sistema límbico forma parte de nuestro cerebro intermedio y, bueno, pues es el puente entre la parte vieja y la parte nueva y definitivamente se conforma a los ocho meses. Se conecta prácticamente con todo el sistema nervioso, se conecta con el tálamo, que es el filtro regulador de la información que nos llega del exterior, con el hipotálamo, porque es el puente entre el sistema nervioso central y nuestro organismo y, sobre todo, con la parte vieja, con la parte antigua, con toda la información emocional que recibimos a través de la amígdala. La felicidad del bebé. Bueno, todas estas estructuras intervienen en la integración de las emociones. Todas son previas al paleocortes. Y, bueno, no voy a entretenerme mucho aquí, pero sí que es importante decir que todo esto es anterior al pensamiento consciente. Por eso a veces nos preguntamos cómo es posible que el niño haya aprendido esto. Pues porque aprenden de forma inconsciente, porque es muchísimo más antiguo que la parte nueva del cerebro. Las experiencias traumáticas vividas durante la gestación, durante la primera infancia, pueden condicionar la síntesis y la secreción de neurotransmisores. Es fundamental el buen trato, fundamental. La corteza cerebral, que es la parte moderna, como antes hemos estado diciendo, aquí tienen un pequeño mapa de cómo se produce todo el estímulo, cómo entra en el sistema vegetativo y cómo se produce el aprendizaje, o cómo se puede producir la activación del sistema reticular ascendente, porque se considera que es una agresión a nuestro propio sistema. El niño lo percibe perfectamente y lo que hace su cerebro es establecer la separación entre lo que le gusta, lo que le motiva, lo que le daña y lo que le preocupa. Es el gran circuito de la defensa. El gran circuito del estrés, gracias al que hemos podido sobrevivir, el que nos asegura la supervivencia, engloba todas las funciones del sistema límbico, el hipotálamo, las hipófisis, las glándulas soprarrenales. Fue diseñado para defendernos, para sobrevivir, para luchar contra las amenazas, pero educación infantil, educación primaria, todos los niños que viven en estado de hiperalerta, de distrés, todos los niños que alteran sus ritmos, sus metabolismo, sus esquemas de relación con el entorno, su comunicación, la función del sistema límbico, del tálamo y de todos los procesos neurocognitivos de reconocimiento y adaptación al medio, van a ser niños que van a tener serios problemas de desarrollo cognitivo y emocional y de adaptación al entorno. Estos niños van a estar siempre con serios problemas por haber recibido malnutrición, maltrato, poca estimulación y haber permitido que lleguen a estos momentos. Bueno, la integración intrahemisférica. No quiero entretenerme aquí mucho porque esto lo conocen ustedes perfectamente. Tenemos un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho y un cuerpo calloso que es el que nos unifica la información que recibimos a través de ellos. En el hemisferio izquierdo es la sede del pensamiento presente, nos elabora respuestas adaptadas a la realidad, utiliza la memoria inmediata, elabora las praxias de acción, es la sede del pensamiento lógico y abstracto. En el derecho tenemos los sentimientos, la comunicación extrasensorial, la memoria a largo plazo, la memoria biográfica, favorece las respuestas relacionadas con la experiencia, nos integra los conocimientos teológicos, éticos y morales, pero realmente lo importante es la integración intrahemisférica a través del cuerpo calloso. Es lo que nos hace seres humanos, es la que integra lo global y lo emocional con lo real, con lo imaginario. Es la clave de la evolución, ¿por qué? Porque es la llave de la unificación. Esta integración intrahemisférica empieza desde el bebé, desde los primeros meses. Ambos hemisferios se activan de forma alterna. Hasta los siete u ocho meses este proceso es un proceso normal y es un proceso en el que el niño empieza a reptar, a arrastrarse, a descubrir su propio medio, pero empieza a desarrollar la fase dual lateral. Aquí tienen una imagen en la que se ve perfectamente el niño en etapa duolateral, porque el eje de simetría es simétrico. Es cuando empieza ya a trabajar la integración. En la fase duolateral los hemisferios se activan al mismo tiempo, se comunican entre sí y se comunican gracias y se perfeccionan al proceso de melinización. Gracias a esta comunicación empezamos ya a activar esa integración y se empiezan a trabajar los patrones homolaterales y contralaterales. Ahí tenemos el primer paso de andar de la bipedestación. Están los patrones contralaterales. El niño ya empieza a establecer una coordinación mano-pie con locución a través de la integración interemisférica. Estas fases de la integración interemisférica las producimos a través de las vías sensitivas y motoras que se comunican un lado del cuerpo con el otro y unas fibras que van directamente al lado del hemisferio, del mismo lado y otras que se cruzan hacia el otro hemisferio. Son patrones contralaterales. El cerebro lo que está mandando son informaciones e indicaciones para que haya una coordinación entre la parte derecha y la parte izquierda. Y así se activan los dos hemisferios a través de esta coordinación cruzada. ¿Qué es lo que nos permite hacer esto? El cuerpo calloso, que está constantemente analizando el detalle de una imagen. Una imagen en el hemisferio izquierdo, que es analítico, y el contexto de dicha imagen lo interpreta en el derecho. La integración interemisférica es el resultado de integrar lo global en la parte. Todas las áreas perceptivas pueden desarrollar la decodificación y la comprensión del mensaje. Y es la corteza cerebral la que va madurando de atrás alante, de las áreas ocipitales hacia las frontales. Todo este proceso de unificación empieza con el arrastrado y se perfecciona con el gateo. Se apoyará siempre en la maduración de las vías y en la capacidad de interpretar las tres dimensiones, del espacio visual y del espacio acústico. ¿Por qué hemos dicho todo esto? ¿Y por qué hemos sentado estas bases neurobiológicas de la educación infantil? ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora la parte didáctica, la parte metodológica. El cerebro se transforma mediante la adquisición de nuevas experiencias, destrezas y conocimientos, y produce cambios en su estructura y en su funcionamiento. La clave, la acción del ambiente, condiciona en gran medida el grado de neuroplasticidad alcanzado. Ambientes enriquecedores favorecen funciones cognitivas. Es la neuroplasticidad la que transforma el cerebro y consolida nuevos aprendizajes. Cualquier aprendizaje modifica el sistema nervioso. Le facilita una creación, un engrama, una huella en sus células nerviosas y en sus conexiones. Los cambios que produce el aprendizaje producen modificaciones neurobiológicas y estas, a su vez, consolidan este cambio. Es la educación, somos nosotros, los profesores, los que creamos los circuitos. Y estos circuitos no solo aportan datos, sino que introducen auténticos programas educativos que el cerebro va a utilizar toda su vida. Aquí tienen cómo se produce todo este proceso de estimulación y plasticidad cerebral. Y es el hipocampo, la zona cerebral encargada de analizar, de memorizar, todos estos estímulos que van llegando a nuestro cerebro. Bueno, la actividad celular y sistemática estimula el crecimiento de nuevas células nerviosas y aumenta el número de conexiones sinápticas, el colegio, la escuela. Y la plasticidad neuronal se consigue estimulando adecuadamente y de forma consciente al bebé en actividades motivadoras y no estereotipadas. La metodología de educación infantil tiene que estar basada en actividades novedosas, actividades breves y actividades variadas. Y, sobre todo, actividades basadas en el disfrute, en la inteligencia emocional. ¿Pueden ustedes leer este texto? O sea, que de integración interemisférica andamos todos muy bien, ¿verdad? Si tenemos una integración interemisférica y tenemos una conexión y una activación del cuerpo calloso, lo global y lo analítico se compensan y el cerebro compensa. Y es capaz de reconocerlo y de leerlo. Para terminar, la percepción y la vivencia de la realidad son fenómenos dinámicos y constantemente cambiantes. Muy importante, por favor, muy importante. Cuando recortamos las fases del desarrollo psicomotor y forzamos o aceleramos el proceso de verticalización, se empobrece el balbuceo, se retrasa la organización del aprendizaje. Tenemos ahora mismo estudios. El otro día, el profesor David Sousa nos dio unos datos que nos dejó absolutamente impactados. Hay estudios ahora mismo en Estados Unidos de que exponer a un bebé a imágenes de una tableta o incluso una hora de televisión empobrece el desarrollo del lenguaje al menos en seis meses. Al menos en seis meses. Son etapas de movimiento, etapas de conocimiento del mundo, etapas de vivenciar la vida, no etapas de estar sentado con un ordenador. Lo peor que podemos hacer con un preescolar que necesita experimentar nuevas sensaciones con su cuerpo es dejarle sentado todo el día y convertirlo en un espectador. La actividad mental se nutre de la experiencia física y sensorial. Recordad, un niño que no se aburre es un niño sobreestimulado. Gracias. Gracias.